ok hagamos esto rápido ve 2 wing es un proyecto que está excelentemente pagando de hecho te lo voy a demostrar en tan solo tres minutos en este vídeo bienvenidos y comencemos genial familia como tenemos muy poco tiempo para explicarte cómo retirar y cómo retire y cuánto de ganado de beck 2 wing te invito a que te suscribas a mi canal me sigas actives la campanita de youtube para que te avises cada vez que subamos un nuevo contenido en este momento voy a retirar 16 dólares con 68 centavos un profe generado de ya 168 dólares vamos a proceder al retiro usd teguita es el primer paso segundo paso es solicitar perdón aquí solicitar el código que se genera al correo electrónico de esto de este paso es importante porque la clave va a ir acá ok luego vamos a conseguir una wallet que sea usdt de rc20 yo lo tengo por acá ok la pegamos acá el agua le agregamos el monto que son 16 dólares con 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 jay se me olvidó voy a traer el drive 16 con 68 ahora sí voy acá 16 puntos 68 acá iría a no es que igual a igual igual 16 puntos 68 y adquiría la clave que ya voy a buscarla ahora sí voy a pegar la clave acá y luego presionamos retiro un minuto con 30 40 segundos me tomó retirar de pez dos wing ahora vamos a ver cuánto es el tiempo que va a tomar de llegar de vectos wing amiguales de vina este ya sería el octavo retiro que hago un profe generado de ya de 170 dólares y si vamos a los retiros a los retiros acá bajito este sería el octavo retiro que hago de vectos wing hoy es sábado hoy no hay presentación por su mañana tampoco de lunes a viernes vas a conseguir presentaciones todas las noches en vivo donde está el corporativo de vectos wing en la sección de temas de mi comunidad de bienestar financiero te lo voy a mostrar aquí puedes conseguir toda la información de vectos wing las presentaciones las pruebas de pago si los vídeos que he subido cómo se gana cuánto es el rol porcentaje toda la información de este proyecto desde el primer día que he empezado le he dado seguimiento y he creado contenido para mostrarte todo lo que he venido haciendo con vectos wing este ya sería el retiro más cerca para doblar lo que invertí en este proyecto hace ya unos cuantos días ahora chicos ya estamos en el minuto 3 y me queda mostrarte la prueba de pagos que ya debe estar por llegar bueno familia 14.68 retiro completado 14.68 depósito en usb menos la comisión obvio del retiro este sería ya un nuevo retiro que hacemos de vectos wing que está pagando así que bueno esto se terminó aquí muchas gracias nos vemos en un nuevo vídeo como siempre un gran abrazo te quiero mucho chao chao